La presentación de Pop Concert II, que se llevó a cabo a las 18 y 20 horas, este miércoles en Casa Haas, resultó un gran éxito gracias a la mezcla de música y ambientación en este gran evento del Festival Cultural Maserrán 2015. Recibidos por los aplausos del público, cada uno de los orquestantes tomó asiento y ejecutó la épica pieza instrumental de Palladio, de Carl Jenkins, como un pequeño bosquejo de lo que sería una velada inolvidable. Al término, la creadora de Pop Concert y vocalista, Ana Elena Morales, alzó la voz y deleitó a su público con Oops I Did It Again, uno de los tantos éxitos que han marcado la carrera artística de la princesa del pop, Britney Spears. También la vocalista imitó con gran calidad el estilo de dos cantantes que han tenido gran jerarquía en la cultura pop estadounidense, Madonna con la ejecución de Frozen y Alejandro de la Modern Monster Lady Gaga. El guitarrista Armando Coronel dejó su instrumento y demostró su versatilidad al sorprender al público con su mozarrón, con la interpretación de Don't Want to Miss a Thing de Ava Smith, Viva la Vida de Coldplay y Eleanor Rigby de Los Beatles. El guitarrista Armando Coronel El público se mostró emocionado en la romántica interpretación de I Will Always Love You de Whitney Houston y sobre todo en un popurrí de Boys Bands, Backstreet Boys y One Direction que la orquesta preparó especialmente para el público joven del concierto. Al término de Crazy and Love de Beyoncé, la vocalista agradeció a los asistentes su fidelidad y presentó a sus cuatro violines, dos violas, chelo, percusión, bajo, guitarra, piano y voz acompañante. Ante el grito de otra de parte del público, los músicos regresaron a sus asientos y ejecutaron Sweet Child O' Mine de la legendaria banda Glass and Roses como encore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!